Estos son dos dispositivos de rastreo. Uno va al teléfono de Mateo y el otro al teléfono de Renzo. Me encantan las cosas claras. Qué bueno, a mí también. ¡Sos boludos! Le dije que no vengas. Pero si me mandás un mensaje que te meten un tiro, ¿cómo no voy a venir? El paquete está de vuelta, jefe. ¿Eh? Nadie sabe que te convertiste en lara de corta. Mañana te casas. Pero yo no quiero, no quiero. No entendés que no quiero, quiero estar acá. No me quiero casar. ¿Y usted? Es un número de teléfono por si Patricia se quiere comunicar algún día con ella para saber por qué la mamá la abandonó. Quiero que me abraces. Estoy muy triste, no sé qué me pasa. No sé qué decirte. No, nada, sí, abrázame fuerte, por favor. Me haces muy fuerte. Me haces bien, mate. Me haces bien cuando estás así. Me haces bien, en serio. ¿Vos estás bien? Sí. ¿Te acordaste de algo? ¿No? No. No, me... Estoy... Estoy... Confundido, a lo mejor. Estoy... Hola. Le compré algo a tu mamá. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no, ya está. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? No, no, no hice nada. Que encontré a mi hermana. Es una... ¿Cómo que encontraste a tu hermana? ¿Y? Sí. Siéntate y te cuento, es medio la... Yo la dejo solas, así... Bueno. Hablan y... No molestas. Mateo, gracias porque me hiciste bien, en serio. Está bueno. Dale, contame todo. Parece que la historia de la mamá era muy dura. Gente pobre. Ay, no, 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 no me cuentes. No, 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 no me importa. No, no, pará. Hablá con tu amiga. No, no, no. Si me amiga lo que quiere es que yo le saque este problema de encima, así que no, no la vas a llamar. Es obvio. Así que chau. Yo no tengo nada que ver, no te lo vas a agarrar conmigo. No, no me la agarro. Bueno, tema firmado, tema finalizado, tema todo. Acá está el cheque. Ya está firmado, ya está todo, así que... Gracias. Bárbaro. Parece que sos muy amiga de Patricia por cómo reaccionás. Digo, me preocupa. Mañana te casás. No, no, no es para preocuparse. ¿Cómo estás ahí? No sos mi madre, en serio. No te preocupes. Y sí, es verdad, mañana me caso, tengo que tener la cabeza puesta ahí, la energía puesta ahí. Fin, fin del tema. Ya está. La verdad que hubiese estado lindo, ¿eh? Volver como tus papis. Digo, una fiesta hermosa. Sí, un día más que cobras. Un día más, ¿no es cierto? También, ¿por qué no? Gracias. Sí. Va a ser el día más feliz de mi vida. Te lo mereces. Ay, por favor, qué enfermero más sensual que pegué. Igual te voy a reconocer algo, no me divierte mucho el enfermero, ¿no? ¿Cómo no? Me divierte, no sé por qué, el rol de presidiario que hacemos tan bien. Ah, ¿sí? Ah, uah. Otra. No, uah. No. ¿Quién es? Llegó la autoridad. ¿Ese es Santillán? Sí. ¿Qué es Santillán? Tranquilo, tranquilo. Bueno, pero no entiendo por qué viene. Anda para arriba, anda al cuarto. ¿Segura? ¿No querés que me quede? Anda al cuarto. ¿Pero a qué viene? Anda al cuarto. Bueno. Pero arriba. Sí, jefe. La regata. Apa. La entrega especial para una oficial especial. Bueno, perfecto. Justo me estaba yendo a acostar. Mirar una peli arriba. Ah, bueno, muy bien. Te lo llevas a la cama con una bandejita, descansas. Y de paso aprovechas el delivery que no lo hago con nadie de mi gente. Bueno, muchas gracias. Ah, piedra a papel. ¿Qué quiero? Gracias, sí. Qué privilegiada. Soy él y me trae la comida a casa. Claro, y bueno. Imponer respeto no conlleva maltrato. Aprendelo para cuando te toque. Falta mucho para que me toque a mí. Seguro hay mucha gente antes que yo, ¿no? ¿Quién? Mendoza, Méndez. Esos dos te chocan una calesita. No sirve para nada. Lo dijo usted, no lo dije yo. Yo necesito a alguien que marque el rumbo, que guíe a la gente. Y si hay una oficial que está preparada para eso, para ser comisario, sos vos. Bueno, mi viejo tendría que haber sido comisario, ¿no? Sí, pero bueno. Ya las cartas están echadas y a tu viejo le jugaron una mala pasada. Yo lo voy a sacar de la cárcel. Y yo te voy a ayudar si hace falta. Pero ahora hay que reponerse, Renata. Yo mañana te llamo. Ahora comes esto. Te tomás algo con quien te esté acompañando y le decís que te cuide. Que es una orden mía. ¿Estamos? Gracias. Piedra, papel, tijera. Gracias. Nos vemos. Cuídate, ¿eh? Chao, jefe. ¿Comisario vas a ser? Algún día, ¿por qué no? Chicas, me encanta. ¿Qué? Sí. Ven, Renata, las cremas mejor si te las pone alguien. Sí, ¿no? Sí. No, pero mejor no, 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 no. ¿Por qué no? Puede ser un amigobio, un pretendiente, un chonquito. Un masaje. Que no hay nada, no hay nadie. Por ahora no hay nadie. Igual yo soy feliz con mi hijo y con ustedes. Con ustedes que son mi familia, mi familia elegida, chicas. Sí, qué linda. Sí, es verdad, vos vendrías a ser nuestra madre postiza. Yo puedo ser una hija medio bardera, ya más buena. Bueno, madre y en otro orden de cosas también puede ser suegra. Ah, sí. Ok, bueno. Tampoco estoy revelando un secreto de la NASA. Es obvio que entre Mateo y ella pasan cosas, ¿o no? Es un poco así. Igual si tu hijo no ordena la cabeza, la pierde. Bueno, Nati, una cosa que hablamos entre a mí, nada, no la quiere involucrar, Elena, pobre. Bueno, yo llegué y estaban bastante juntitos. Bueno, pero es porque me estaba consolando por... Nada, lo lindo es que él está animándose a mostrar sus sentimientos, rompiendo como la barrera del hielo, ¿no? ¿Mateo? Eso solo lo logra ella. Me pone un poco celosa, pero yo sé que vos lo vas a cuidar, ¿no? Lo vas a cuidar. Sí, sí, sí. ¡Ey! ¡Hola! Te extrañé. ¿Cómo estuvo tu último día? ¿Qué? ¿Me vas a matar mañana? Ah, ¿de amor? Te voy a matar. No, ¿cómo estuvo tu último día soltero? ¿Bien? Bien, bien, ¿vos? No, bien, bien. Sí, medio pesúti un día, mucha info, pero bien, 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 bien. Escúchame, estaba pensando que voy a comer y me voy a ir a casa. Que voy a dormir solita, ¿sí? Me relajo, estoy un poco perturbada, me doy una mala inversión, esas cosas. Y no, ¿te querés quedar a dormir acá y abrazarme así como un pulpo, como hacés vos? Digo, por si me dan ganas de salir corriendo. ¡Ay, qué gracioso, qué gracioso! ¿Por qué no me decís que me extrañás y que querés que me quede acá con vos mejor? No, porque... Bueno, aparte me parece que es mala suerte dormir la última noche juntos, ¿no viste? Ay, sushi, llegó. Ahí está. Bueno, como y me quedo, ¿querés que me quede? ¿Te vas a quedar? Insistíme un poco. Bueno, te chafo. Bueno, ¿qué asco no? ¿Eh? ¿Qué? Digo que el sushi es un asco cuando no es del día. ¿Es fresco o no, Amalia? Qué marido que es fresco. Bueno, comemos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, estamos todos, la familia unida. Bueno, es una manera de decir. Igual yo sé separar las cosas y ustedes, pase lo que pase con Mateo y vos, para ser siempre mi familia elegida. Eso quiero que lo sepan. Me vas a hacer llorarte justo en sensibilidad total. Yo no lloro por hoy, ya lloré demasiado, ¿no? No, uy, ahora vos fíjate que es Zoreta tenés que ser, ¿no? No, pues tenés que ser una persona horrible para pensar que te aparece una hermana porque quiere plata, ¿entendés? Tenés que ser muy desalmado, como un alma un poco así, ¿viste? Rebajada, horrible, una alma fea. Natalia, Natalia, tranquila. Está bien, está bien, ya aclaré que era bardera, pero está bien lo que digo, ¿o no? Tal vez esa persona necesita tiempo, tiempo para procesar lo que pasó y después cambia, después cambia de idea. Cuando uno es garca, que piensa las cosas así, que tiene una mentalidad de garca, le parece... Bien, en este acto, Larita, te voy a entregar algo que es muy preciado para mí. Es una joya, es una joya que pertenecía a mis antepasados. Primero a mi tatarabuelo, después a... sí, después a mi abuela, a mi bisabuela, a mí. Y bueno, y ahora lo tiene que heredar mi primer hijo o hija que se case. Por lo tanto, bueno, es para vos. Bueno, qué... ¡Ay! ¡Qué sorpresa! Marcela, gracias, qué lindo gesto. Esto sale una fortuna, gracias. Sí, sí, sale una fortuna, sí. Bueno, sobre todo es un valor afectivo enorme. No es para que lo vendas. No, Marcela, ¿cómo no voy a vender? ¿Estás loca? No, no, no. Entiendo que es algo de... No, 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 no necesito venderlo. Aparte tengo mi trabajo. ¿Por qué habría de vender algo? Te aviso porque no sé, viste, a lo mejor se te ocurre. Es un tema de traición. No, no se me ocurre. Entiendo perfecto. Esto iría a una hija. Exacto, no entiendo perfecto. No entiendo cómo tu cabeza remuncada. Bueno, chicas, chiquis, chiquis. Nunca se llevaron bien. No sé, van a pelear ahora, ¿no? Digo, estando tan cerca el casamiento, no sé, cosa que esta mala onda afecte. No, no va a afectar, no va a afectar. Agárralo con la mano, mi amor, y comételo todo. No pasa nada. Déjalos ahí. Yo te agarro un par y los dejas acá y los vas comiendo de a poquito. No, no, vamos, oye. No, el casamiento va a salir lindo y va a estar muy bien. Te manché, perdoname. Y va a ser un día hermoso, inolvidable para todos, ¿verdad? Decí que sí. Bien. Ahí está. Lindo por eso.